Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva serie Pertenecer. Quiero empezar pidiéndote que pienses en la cafetería de tu escuela. Piensa en todas las mesas y los grupos de personas. La cafetería de una escuela puede hacerte sentir que perteneces a un grupo o puede hacerte sentir muy solo. Es especialmente difícil sentir que perteneces a un grupo cuando no sabes con quién sentarte. Todos sabemos lo que se siente, el sentirse solo. Puede que hayamos pasado un fin de semana solos o que hayamos estado un largo periodo de tiempo sin hablar con nuestros amigos. Todos los que conoces han sentido eso porque la soledad es una experiencia humana universal. Ahora, piensa en la sensación que tienes cuando entras en la cafetería y sabes exactamente dónde te vas a sentar y con quién te vas a sentar y sabes que te vas a divertir con esas personas. Ese sentimiento de pertenencia es algo que todos deseamos como seres humanos y si nunca lo has experimentado, lo siento mucho, pero déjame decirte que perteneces al lugar donde estás y a la gente con la que estás sentado hoy. Como ya he mencionado, esta semana empezamos una nueva serie llamada Pertenecer y hoy quiero que recuerdes esto. Realmente nos necesitamos unos a otros. Es de humanos necesitar a los demás. Todos queremos pertenecer a algo. Por eso formamos parte de clubs, equipos, noches de juegos, grupos juveniles, clases de banda y la lista continúa. Es por eso que aquí en GCC creemos firmemente que Dios nunca tuvo la intención de que la gente vaya sola por la vida y que juntos podemos hacer la diferencia en el hogar, la iglesia y nuestras comunidades a medida que nos conectamos con él y entre nosotros. Amamos la comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y nuestro versículo para memorizar es un gran recordatorio de cómo podemos pertenecer y ayudar a otros a pertenecer. Empieza a practicarlo y a memorizarlo. Digámoslo juntos ahora. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, se nos comanda a ir y a ser discípulos. Y la manera más fácil de hacer discípulos o compartir las nuevas de Jesús con otros es mostrándoles el amor de Dios. Se supone que debemos amar a Dios y amar a los demás. Nadie quiere ser parte de un grupo donde todos son malos o se critican unos a otros. Queremos pertenecer a un grupo donde nos sientamos bien y divirtamos unos con otros. Y honestamente, Dios nos hizo así. Él quiere que tengamos compañerismo y buenas relaciones saludables unos con otros y seguidores de Jesús. Otra parte asombrosa de ser un seguidor de Jesús es saber que siempre lo tenemos con nosotros. Así que aun cuando nos sientamos solos, podemos recordar y saber que Dios está con nosotros y su espíritu está en nosotros. Entonces, ¿cómo empezamos a vivir en comunión y en pertenencia? Número 1. Vivir en el plan de Dios. Tenemos que entender que necesitamos la comunión y que Dios nos creó para pasar tiempo unos con otros. No es bueno que estemos solos y realmente nos necesitamos unos a otros. Cuando Dios creó al hombre, lo diseñó para el compañerismo. Y vemos el plan de Dios para la comunión en Génesis. Su plan comenzó con Adán y Dios vio que Adán no debía estar solo. Así que obviamente primero se juntó con los animales, pero aun así se sentía algo solo porque los animales no hablan. Así que Dios creó a una mujer. Veamos el plan de Dios en Génesis 2, 21, 25. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de las costillas a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Dios identificó la necesidad de comunión de Adán después de crearlo. Esta es la primera parte de la creación que Dios declaró que no era buena, que el hombre estuviera solo. Somos creados para el compañerismo. Esto imparte porque somos creados a la imagen de Dios y una parte de su naturaleza es compañerismo. Por eso vemos la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito y un plan y quiere que lo vivamos. Cuando lo hacemos, estamos viviendo el plan de Dios para sus creaciones. No necesitamos unos a otros. Entonces, ¿cómo vivimos esto en la práctica? Vivir en el plan de Dios significa que pasamos tiempo con otros seguidores de Jesús. Y si estás en la iglesia hoy, adivina qué? Estás viviendo esto. Estás conectando con otros y pasando tiempo con otros seguidores de Jesús y creciendo juntos. Hebreos 10.25 muestra cómo debemos crecer juntos como seguidores de Jesús. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, podemos mostrarnos amor unos a otros, reuniéndonos juntos, creciendo juntos y animándonos unos a otros. Y si estás aquí porque tus padres te trajeron hasta aquí, empieza a conocer a las personas que te rodean. Pasa tiempo con ellos y conócelos mejor. Descubrirás que no te sientes solo cuando haces esto. Entonces, ¿cómo empezamos a vivir en comunión y pertenencia? Número uno, vivir en el plan de Dios. Número dos, invitar a otros al proceso. ¿Por qué debemos invitar a los demás? Porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos y con un propósito específico. Su plan es que nos necesitemos unos a otros y todos tenemos dones y talentos diferentes. Lo vemos en Primera de Corintios 12, 21. Dice así, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Entonces, ¿qué pasa si al cuerpo de Cristo le faltan partes? ¿Qué pasa si nos falta alguien que es realmente impresionante en servir a los demás y nadie más quiere servir? Necesitamos a esa persona. Esa es parte de la razón por la que necesitamos compartir el amor de Dios e invitar a otros a la familia. No podemos decir, no necesitamos a los demás. Sin embargo, esto es precisamente lo que hacen muchas personas y se encuentran de nuevo con la misma necesidad de compañerismo en el proceso de creación que hizo decir a Dios, no es bueno. Tenemos la impresionante capacidad de mostrar a los demás el amor de Jesús a través de nuestras acciones y nuestras palabras. Cuando mostramos bondad y amor, la gente se da cuenta. Y si te preguntan, ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué eres diferente? Eso te da la oportunidad de compartir tu historia de fe y puedes ayudar a mostrarles una relación con Jesús. Nunca se sabe si esa persona también se siente sola y necesita a alguien que le muestre su amor. No es bueno que el hombre esté solo. Dios se dio cuenta de eso y puso un plan en marcha. Debemos tener compañerismo unos con otros. Debemos pasar tiempo con otros seguidores de Jesús. Debemos mostrar amor a todos. Así que celebremos el compañerismo. Valoremos las relaciones que mantenemos entre nosotros y acerquémonos a quienes se sienten solos y aislados. Compartamos con ellos el amor de Cristo y mostrémosles lo que significa formar parte de una comunidad de creyentes. Tu reto esta semana es pensar en alguien que se sienta solo y empezar a pasar tiempo con esa persona. Si eres tú quien se siente solo, acércate a alguien, tal vez alguien de esta sala y empieza a entablar relaciones. Recuerda que realmente nos necesitamos.